Bueno, nos encontramos aquí en Anda Juan Lacase para contarles del programa Somos Anda, que este mes de junio llega aquí a Juan Lacase, una serie de beneficios y de actividades para compartir con la comunidad. Bueno, y en este caso nos encontramos con la gerenta de la sucursal de Anda Juan Lacase, Ana Benítez. Buenos días, Ana. Bueno, antes que nada, darte la bienvenida y conocer un poco de qué se trata esta movida. Bueno, antes que nada, buenos días para ti y para la audiencia. Esta movida es un programa de visitas itinerantes que el Consejo Administrativo va a llevar a cabo durante este quinquenio. La idea es poder visitar a todas las sucursales del país, haciendo foco un mes en cada una de ellas en particular. Estuvieron en Atlántida en mayo y este mes de junio en Juan Lacase. Exactamente. El programa comenzó en Atlántida, Somos la segunda sucursal en tener este programa. Estamos felices de que se sea. Lo que busca este programa Somos Anda es fortalecer los vínculos con la comunidad, con los diferentes actores y también fortalecer el vínculo con los socios mediante beneficios específicos que vamos a tener durante este mes. Yo te iba a preguntar un poco en detalle cuáles son esos vínculos que se van a estrechar. ¿Hay algunos descuentos para empezar? Con respecto a los socios, sí. Ya a partir de hoy tenemos importantes descuentos con comercios que se han adherido en diferentes rubros. Con la tarjeta de crédito tenemos un 25% de descuento y con la tarjeta prepaga un 10% de descuento. Este beneficio va a estar hasta el 15 de junio. También vamos a tener beneficios en la parte odontológica. Se van a hacer trajes gratis a los socios. También el fortalecimiento con la comunidad. Se van a hacer visitas a las inmobiliarias para acercarnos a ellas, ver las necesidades que tienen. Se van a hacer desayunos de trabajo con los comercios y con la parte de turismo para ver si podemos fortalecer el vínculo ahí con el turismo. Y bueno, también en cuanto al resto de los socios, se va a terminar con una actividad con los socios, un almuerzo que va a venir el consejo administrativo y también va a haber un encuentro con los funcionarios. También dentro de las promociones para los socios va a haber sorteos que se van a realizar a fin de mes y va a haber un modo de raspadita que va a empezar a partir de la semana próxima. Eso es, sacando un crédito, se va a acceder a una raspadita con importantes premios. Así que a estar atentos todos los socios. Bueno, un poco conocer la parte institucional. ¿Qué es ANDA? Mucha gente lo conoce seguramente, pero para quienes no conocen, ¿qué es ANDA y qué brinda? Bueno, lo principal de ANDA es que es una institución sin fines de lucro. Está hace 88 años en el país. Acá en Juan la Casa este año cumplimos 70 años, que no es poco. Estamos felices de poder hacer esta movida durante este año. Y ANDA brinda beneficios tanto de créditos, garantía de alquiler, tarjeta, efectivo, pago de pasividades, turismo, a sus 220.000 socios que tenemos a lo largo del país. Estamos llegando a 600.000 personas, a lo largo de todo el país. Con 40 consultorios odontológicos que tenemos distribuidos en las sucursales. Nosotros acá tenemos también, acá mismo funciona la sucursal, el consultorio odontológico con excelentes profesionales. Invitamos a los socios que no los conocen aún que se acerquen. Pueden pedir una consulta tanto telefónica o personalmente. Serán agendados. La consulta no se cobra, que eso es importante. Y bueno, los invitamos a que se acerquen. Para hacerse nuevo socio deberían venir a la sucursal de Juan la Casa a informarse y bueno, ver los beneficios en personal. Les van a explicar de forma más detallada. Para hacerse nuevo socio tenemos también la vía de la página de ANDA. A través de la página de ANDA también se pueden afiliar. Sí, por supuesto concurrir a la sucursal. Los esperamos con mucho gusto. Estos beneficios que estamos nombrando, si se hacen socios nuevos son inmediatos. O sea que ya acceden durante este mes a estos beneficios. Tenemos importantes descuentos en ciertos comercios que cubren rubros de todos los rubros. Tenemos un 25% de descuento hasta el 15 de junio con la tarjeta de crédito y un 10% con la tarjeta prepaga. Para potenciar y beneficiar aún más a los socios durante este mes. ¿Aproximadamente cuántos socios hay en Juan la Casa? Aproximadamente tenemos 1.300 socios con sus beneficiarios respectivos, ¿verdad? No es poco porque si tomamos la población es un 10% de la población. O sea que es un importante cauda social con el que contamos. Bueno, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, también me quedó la parte de la responsabilidad social empresarial que durante este mes vamos a colaborar con la Casino Selección que es conocido ya en la localidad por cómo funciona colaborando con la gente que lo necesita. Vamos a estar recibiendo de parte de la población alimentos no perecederos que les serán entregados por el Consejo Administrativo aparte de una partida que también va a donar aranda para el beneficio de la comunidad. O sea que a todo el que quiera colaborar en esta instancia no es necesario ser socio. Puede venir cualquier persona con un alimento no perecedero que será entregado a la Casinos en Acción. Lo puede traer a la sucursal de Ava. A la sucursal, sí, exactamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes y a las órdenes y los invitamos a participar, a que se acerquen a la sucursal, a conocernos y serán bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.